¿Dónde estás chiquitita? ¿Dónde estás diabrita? ¿Dónde estás rey generita? ¡Mi amor! ¡Aguá! 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 ¡Ya lo voy! ¿Y dónde son las gasegüepos? ¿Dónde son las gasegüepos? ¡Hoy me ha chivido! ¿Dónde a mí es que te vi? ¡Eh! 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 Se ve hace una flor que mi corazón que crece en la ciudad ¿Cómo pasó así? ¿Y cuéntame a mí? ¿A lo sol no pienso en mí? ¿Cuándo una cosa en mi cama? ¿Y era los dos continuitos? ¿Dónde estás pequeña? ¿Dónde estás? ¡Voy a que gozaba! ¿Cuánto vale de las curas? ¿Esta no la hará mi lado? ¿Dónde estás pequeña? ¿Dónde estás? Yo sé que vas a volver Yo sé que vas a volver el encontro Y con su pareja muestra en el pronto corta ¿Vale son las gaseas? Cuando la hago con mi cama Viendo a los polininos ¿Dónde está más pequeña? ¿Dónde estás? ¡Eh! Cuando la hago con mi cama El teléfono de mi lado ¿Dónde está más pequeña? ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Gracias por ver! 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 y que subieron 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!